¡Ay! ¡Nunca voy! Es que es que se agarra la mano los niños, ya se agarra la mano y vienen con suerte. Digo, yo voy a ir con suerte porque tenían una... una de... las más nuevas. La tenían ahí la... que vale tanto. Y digo, no, esta muy cara. Y digo, bueno, si tengo otra, nueva, esta. Pero esta es bien pasado. No. Paco. Que esta no tiene. Una de las otras. Y luego le dijimos que se trabajaba algo, que venía de vacaciones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y ya? ¿Los niños a paz, traerlos? Ya. No, 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 no. Acá. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Tienes la tapa... Tienes la tapa, eh? No, no. Esa es lo cual mira. ¿Tienes lo cual lo comete? No, 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 no. Un pedacillo. No, 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 no. Muy atento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí vamos a cenar pavito, pavito hermoso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, bueno, a ver, a ver tu discurso. ¿Acá? No, dénale un discurso con Pablo, tío. A ver. Álvaro para eso, señor. ¿Quién quiere? 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 Alvin, ya descansa con eso. Ok. Alvin, déjalo. Sí. Vicky. Vicky. Ok. ¿Cuántas veces? Mira! Mira! ¿Cuánto vas? ¿Qué? ¿Verdad, verdad? ¡Verdad! 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 ¿Verdad? ¡No, eso no! la victoria es a dormir, ya cayó la dicha yo creo ay 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 vamos tío en tu bate así son ah que bueno a ver ahí va eh, ahí va ahí va uno híjela harcisto harcisto primero ah mira Mira, no habla despacito. Me estoy ahorcando. Mira, ya sale así la pinta. Mira, mira, mira. Despacio, a cada persona despacio. Un discurso, don César. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿A la noche? ¿Qué son ahorita? Temprano. Es cuando me vas a tomar. ¿O dos días? ¿Qué? 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 ¿Pero qué vendió? Mira. A ver, mamá, ¿cuál es? Paco, Paco. ¡Chao! ¿Tú quedas aquí? ¿Qué vendrán aquí? A ver, déjame un discurso por el día del pavo, a ver. Bueno, yo soy malo para los discursos. No, 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 no. ¿Qué vendrán aquí? Vale, eso. Y ahí es, hay gusto. Yo soy malo, gl welded. Cámbial a pa ya. Pámbial a espaci This I don't know this. La glabla de espacio. ¿A qué? Ero, oye eh. Ahí va. como que la niña estaba tapado el baño ha saltado la bomba ahí no lo sacamos no, no se quiere decir no, no hay que decir yo mira, mira no, 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 no no, 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 no de Baraúz con esa película, vamos a ver todo aquí, ¿no? Paco, Paco, allá atrás. Patito, un hijo, mola, Paco. No, vamos a empujar a ti y grabar. No, no sale, no, no sale. No estamos lavando el... Ah, sí. Ay, qué bebé. Ay, ay, papá. Algo, rogán, del día del Sur, la nación de gracias. Qué bueno, mijo. Cuál compagas? No, despues. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.